Te paseo por la marimba, te paseo por la marimba, el lunes cuando saliste, te paseo por la marimba, el lunes cuando saliste, te paseo por la marimba, te paseo por la marimba, con tus hijos te llevabas a otro como sabías, con tus hijos te llevabas a otro como sabías. Uno de ellos no podía, con tanta felicidad, con tanta felicidad Quisiera partirlo contigo para toda la eternidad Los toros en la marima se asustan de los cohetes Se asustan de los cohetes Los toros en la marima se asustan de los cohetes Los toros en la marima se asustan de los cohetes Se asustan de los cohetes ¿Cuánto darían los toros por entrar a la ermita verde? ¿Cuánto darían los toros por entrar a la ermita verde? Si yo fuera el cohetero, los llevaría a la ermita Los llevaría a la ermita Pa' que pudieran mirarse su cara tan bonita Cuando vamos atravesando el puente de la Jolí Cuando vamos atravesando el puente de la Jolí El puente de la Jolí Todos los caballos redinchan Sabiendo que estás allí Todos los caballos redinchan Sabiendo que estás allí Y nosotros le cantamos Por Sevilla en el cuantango Por Sevilla en el cuantango Que bonito es Rocío Cuando vamos llegando Que bonito está Palacio Cuando llegan las carretas Cuando llegan las carretas Que bonito está Palacio Cuando llegan las carretas ¡Qué bonito está el palacio cuando llega la carreta! Cuando llega la carreta, todo el mundo coge su sitio para formar la cantera. Todo el mundo coge su sitio para formar la cantera. Hay la raya del palacio, hay camino del rocío, hay puente de la jolí. Rocío Blanca Paloma, te llevo dentro de mí. ¡Gracias!